¿Sabés por qué la derecha nutrida entre ciolistas y macristas, o ex-ciolistas, ex-cibarristas, ex-delarruistas y macristas, todos convertidos al macrismo, te ponen en los medios de comunicación Marco Antonio Solís? Ah, no lo sabés, porque la sigla de Marco Antonio Solís es más, Movimiento al Socialismo. Y es una jugada que hacen para anular, porque ya tenían previamente premeditado, qué músicos utilizar sobre qué audios robados, para que te des una idea de qué estamos hablando, y que yo no hablo las boludeces que vos hablás, vos pones a operar bandas de música cuando hay instrumentaciones realizadas por emporios internacionales, que son empresas de entretenimiento, que están ligadas a un montón de negociados, incluso políticos y jurídicos. Cuando vos me censuras a mí, lo que haces en realidad es decir, yo soy el pelotudo más grande que hay en el mundo, vos sos el pelotudo más grande que hay en el mundo, si me creo que soy de izquierda y censuro a este tipo, y sos el pelotudo más grande que hay en el mundo.